Bueno, ante todo nuestro proyecto está basado en cinco ejes. El número uno, pues el proyecto deportivo, el número dos, la solvencia económica, el número tres, el crecimiento social, el número cuarto, la captación de socios, el número quinto, pues la atracción de nuevas y mejores fuentes de ingresos para el club. En cuanto, pues, al proyecto deportivo, lo más importante es llegar a la institucionalización de Barcelona. Bueno, para ello vamos nosotros a contratar a un gerente de Barcelona que no solamente tenga una visión igual a la que nosotros tenemos para el club, sino también que tenga la experiencia, que tenga ese sentimiento, un corazón amarillo por la historia que ha vivido en la institución. Es importante que nosotros involucremos a personas que sienten, que tienen dentro de ellos lo que es nuestro Barcelona. Bueno, esto aquí le va a dar nuevamente una estructura estable a la institución, le va a dar una estructura con visión a la institución y sobre todo una estrategia, una estrategia para que potenciando nuestras visiones formativas podamos crear en el futuro un equipo sólido que sienta la camiseta, que sienta nuevamente, pues, ese escudo del cual ellos vistan y sobre todo, pues, que sientan a esa hinchada, a esa hinchada que lo que quiere son triunfos, al igual que nosotros. En cuanto, pues, a la solvencia económica, nosotros queremos crear, aparte del fideicomiso que hoy existe para socios, dos fideicomisos más, un fideicomiso financiero en el cual se le va a dar la estabilidad al proyecto. Esa estabilidad va a venir nuevamente del trabajo que se ha hecho en estos últimos cuatro años, en el cual no solamente se han duplicado, sino hasta triplicado los auspicios de Barcelona, en marcas, pues, muy cruciales para el apoyo de la institución. Con ellos vamos a poder formar nosotros un fondo común, el cual sean los ingresos del club por los próximos diez años, para poderle dar el flujo necesario y poder cubrir en su totalidad las deudas que tiene Barcelona y que van a venir saliendo quizás por el próximo año y semanas a semanas las vivimos. Nosotros hemos pagado más de 12, 13 millones de dólares en los últimos años en cuanto a pasivos y deudas y juicios de Barcelona. Yo creo que Barcelona puede crear fuentes de ingresos que nosotros las hemos creado, y como le dije anteriormente, hemos duplicado y triplicado los ingresos por auspiciantes. Hemos hecho una tarea de mercadeo muy importante en la que es obvio la cantidad de nuevos auspiciantes que han entrado por la cantidad de nuevos que se ven en la camiseta. El apoyo que recibimos de la empresa privada, empresas triple A todas, empresas nuevamente que quieren salir adelante. Hemos sacado las licencias de los productos a los cuales antes ni siquiera le prestaban atención. Estamos tratando de poner un orden, pero ese orden no se puede hacer del día a la mañana. Se hace con un trabajo árduo y con una estrategia estable. Y para ello necesitamos, como le digo, el llevar a Barcelona hacia una institucionalización completa, el llevar a Barcelona hacia un apoyo y una inclusión grande de todos y cada uno de los socios. Yo creo que las cosas que se han hecho mal es quizás no haberle prestado atención a poder crear este fideicomiso, a poderle poner un orden económico. Sin embargo, pues, las cosas que se han hecho bien son innumerables. Conseguir un campeonato, pues, es algo que, como dice una propaganda de una tarjeta de crédito, no tiene precio. No tiene precio porque es algo que se vive, es algo que se va a recordar toda su vida. Se han hecho cambios en cuanto, pues, en el área del estadio. Se ha cableado el estadio entero, se ha puesto el marcador nuevamente más grande del Ecuador dentro de un escenario deportivo, se ha pintado el estadio, se han hecho adecuaciones en todo el ámbito del área de concentración, se ha creado un gimnasio, se han arreglado canchas, se está nuevamente poniendo lugares para que puedan los padres y familias ir a vivir a las divisiones formativas y reservas jugando. Se han hecho muchos cambios que quizás no son visibles y quizás no se han hecho públicos, pero son muchas las cosas que han pasado en Barcelona. Tiene que haber una balanza en todo y creo que un orden, un orden financiero, lleva títulos deportivos, teniendo jugadores que sientan la camiseta, teniendo jugadores que lleguen y den nuevamente todo de ellos en la cancha. Tenemos un gran cuerpo técnico hoy en día, tenemos grandes jugadores, inclusive, pues, nuevas figuras que han salido de nuestra cantera y se van a ir creando poco a poco más, se van a ir dando nuevamente estos jugadores que salen de nuestras canteras y que representen a Barcelona, porque eso es lo que necesitamos, necesitamos nosotros darle en la institucionalización del club una potenciación en la formativa, un orden financiero, lo cual va de la mano.